El alcalde Leopoldo Soberanis Hernández, acompañado de la primera trabajadora social del municipio Sara Soberanis Hernández y Ediles de la Comuna, encendió las luces multicolores que adornan el pino de Navidad, la Plaza Central, el Palacio Municipal y el edificio del DIF, con lo cual se dan inicio a las festividades decembrinas. El encendido de los adornos navideños se llevó a cabo ante la presencia de decenas de familias que se congregaron en la esplanada de la Plaza Cívica para disfrutar de este espectáculo que le dará calor y luz a las fiestas decembrinas y a la llegada próxima del 2018. Los adornos, junto con las luces de colores que engalanan la Plaza Cívica, le dan a estos sitios el tono de la alegría a una tradición que se preserva desde hace muchos años, fecha en la que familias de todos los estratos sociales se reúnen para convivir en armonía en estas fechas tan importantes. El alcalde manifestó que los adornos navideños se mantendrán instalados durante todas las fiestas decembrinas. En el momento de que pudiéramos ya encender toda la iluminación de todo lo que se preparó, tenemos algunos juegos vistosos para que los niños vengan a divertirse con sus papás, para que los papás traigan a la familia. Entonces yo creo que es una época muy bonita donde se va a hacer una festividad, entonces ya las luces se hacen parte de esta festividad y hoy pues con mucho gusto lo encendimos para que nuestras familias disfruten un paseo aquí por el Zócalo y que al mismo tiempo disfruten toda la iluminación y las diferentes figuras que hoy se encendieron. Es una época que nos hace reflexionar sobre una época decembrina, sobre un periodo vacacional y donde todas las familias deben de convivir en armonía y que sean precisamente tiempos de regocijo y de disfrutar en compañía de sus seres queridos. Por ese motivo hicimos el encendido de las luces y que nos hace evocar estas fechas tan hermosas donde principalmente son momentos de convivencia familiar. Pues nos da gusto que hoy sea un motivo, un marco festivo que adorne y engalane todas las luces que se encendieron. Pues a las familias les decimos que les deseamos felices fiestas decembrinas y que disfruten estas festividades y sobre todo en armonía, en sana convivencia, en donde debemos de privilegiar el que podamos disfrutar de nuestros seres queridos. Muchas veces el abuso en el uso de bebidas embriagantes distorsionan estas festividades. Les pedimos que con precaución y cautela hagan poco uso de ese tipo de estímulos. Lo más hermoso son el ambiente familiar, la armonía, disfrutar que nuestros seres queridos que nos visitan de otros lugares, pues que vengan a disfrutar todos juntos esta celebración. Y les deseamos felices fiestas decembrinas y también un feliz año nuevo en compañía de sus seres queridos. Asimismo Soberanis Hernández aprovechó para enviar un mensaje a todas las familias del municipio para desearles una feliz navidad y un próspero y venturoso año nuevo, además de invitarlas a disfrutar de estas fechas de alegría en concordia y armonía entre todos sus seres queridos. Gracias por ver el video.